hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esto vamos a hacer dos trencitas del lado vamos a dividir nuestro cabello de esta forma y vamos a sujetar lo demás se tiene que dividir primero por la mitad y luego de arriba hasta pasando por la oreja hasta el cuello vamos a empezar agarrando un pequeño mechoncito dividirlo en tres y empezamos a hacer una trencita normal y empezamos a agregar cabello la parte que agregamos la hacemos hacia en medio volvemos a agarrar la ponemos hacia en medio volvemos a agarrar y así vamos a hacer toda la trencita y Gracias por ver el video A medida que vamos haciendo la trenza vamos a ir haciendo hacia arriba como un medio círculo Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente lado ¡Gracias! Agarramos nuestras dos trencitas y las amarramos Así quedó el resultado ¿Qué les parece? No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones Mis redes sociales siempre se las dejo en descripción ¡Bye!